Gracias compañeros por el cambio de estudios centrales, televidentes de Noticias 7, muy buena tarde. Así es, de esta manera es como amanecen los vecinos en el sector de la torre de apartamentos ubicado en la zona 18. Y es que la alarma para todos los vecinos se registró luego de esta explosión como consecuencia de una fuga de gas en uno de los apartamentos. En donde es importante mencionar que la persona que se encontraba en esta habitación, en este apartamento, resultó con el 80% de su cuerpo con quemaduras de distintos grados. Y ella fue trasladada hacia la institución, precisamente el ICCS, y ella se llama Marisol Martínez y aproximadamente tiene 40, 45 años de edad. Ella fue trasladada en estado delicado y precisamente consultamos con las autoridades respectivamente de esta institución y han comentado que se encuentra en el área de intensivo. Ella se encuentra en un estado delicado, sin embargo, pues en las próximas horas darán a conocer alguna información, precisamente el avance médico que ella pudiera tener. Sin embargo, es trasladada hacia esta institución y es la única persona que resulta herida a raíz de esta explosión luego de que se generara esta fuga de gas. Así que no se registraron en este caso alguna muerte en este incendio. Sin embargo, lamentablemente, esta persona que sí termina con el 80% de su cuerpo y con estas quemaduras. Ahora cabe mencionar también que los vecinos han comentado incluso esa incertidumbre de los gastos en los cuales van a incurrir. Precisamente algunas personas alquilan en estos apartamentos y pues deberán incurrir con los gastos en cuanto a la reparación estructural. Sin embargo, va a depender también de la manera como pudieron haber adquirido un apartamento para que evaluar si en este caso puede cubrir algún seguro o los propietarios de estos apartamentos deberán correr con esos gastos. Así que esto es lo que se ha generado en cuanto a este incendio registrado en horas de la madrugada en este punto del sector conocido como el sector del refugio en zona 18 capitalina. Así que compañeros, ese es el reporte que tenemos hasta el momento con imágenes de Eduardo Coco. Soy Fernando Hernández, retornamos a Estudios Centrales. Buena tarde. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias por brindarnos esta información. Esperemos que las personas afectadas puedan recuperarse satisfactoriamente y que se llegue a un acuerdo para la reparación de estos más de 40 apartamentos.